Hola amigos, amigas y amigues. Hoy les voy a mostrar cómo hice para mejorar el sustrato para mis plantas. Si les gusta el vídeo, denle un pulgar arriba, suscríbanse si no lo han hecho y activen las notificaciones para saber cada vez que haga una nueva publicación. Un sustrato es la superficie en la que una planta o un animal vive. Satisface determinadas necesidades básicas de los organismos como la fijación, la nutrición, la protección, la reserva de agua, etc. El suelo de la región donde vivo es el producto del paso de un inmenso río que al reducirse dejó la composición de arcilla, algo de arena y rocas redondeadas. Las plantas nativas crecen bien, por lo que no es que le falten nutrientes a la tierra, pero presenta dificultades a las especies de huerta y jardín para desarrollar sus raíces, pues la arcilla, luego de mojarse por el riego, se compacta y se vuelve un sustrato más duro a medida que pasa el tiempo. Esto se debe a que las partículas de arcilla son muy pequeñas. Así las cosas, el procedimiento que seguí fue tomar algo de tierra superficial, pasarla por una red para tamizarla y quitar las piedras y bolitas de arcilla. A esa tierra le agregué algo de lo que por aquí se vende como tierra para césped y que se ve más bien como arena muy fina de tono gris oscuro, pero si dicen que es tierra pues lo tomo como tierra. A esto le sume perlita, que es un mineral volcánico muy poroso, que sirve para disminuir el peso del sustrato y evitar que se compacte, por lo que favorece el desarrollo de las raíces. El porcentaje de perlita debe ser entre un 10 a un 30%, tal como dice en el envase. Luego de mezclar los componentes me quedó un sustrato con este aspecto. Lo he utilizado y el desarrollo de las plantas ha sido mejor, así que espero que les haya gustado el video. Y si ven que el suelo que tienen presenta dificultades para el crecimiento de las plantas, consideren la preparación de un sustrato adecuado, que en el mercado hay muchos productos y no son muy costosos, si les gustó espero que le den un pulgar arriba, se suscriban al canal y comenten que les ha parecido, hasta cualquier momento.